La mente inconsciente es absolutamente poderosa, en esa parte de la mente se almacena información que se puede convertir en nuestra mejor aliada, la amiga, para convertir lo que nos proponemos en la vida o por el contrario podemos estar llenos de pensamientos limitantes. Vamos a hablar de este interesante tema con Paula Andrea Pineda de AC Transformar. Paula Andrea, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan por invitarme a tu programa Negocios en tu Mundo, muy contenta de estar aquí para aportar un granito de arena a toda tu audiencia para que les permita ser un poquitico mejor. Paula Andrea, vamos a mirar esa definición desde el coaching, desde la programación neurolingüística de qué es mente consciente y por qué es tan importante en el desarrollo de una persona. Sí Juan, mira, la programación neurolingüística divide la mente consciente y la mente inconsciente. Se dice que el 95% de nuestro cerebro es mente inconsciente. Discovery Channel dice que es el 99%, pero para que no nos sintamos muy mal y creamos que tenemos control de nuestra vida, digamos que es el 95%. Resulta que en ese 95% de nuestro cerebro se almacenan todas estas grabaciones que nos pusieron de niño. Desde que nacimos, usted no es capaz, usted es un bobo o por el contrario, eres un niño exitoso, tú eres capaz, tú puedes. Esas grabaciones o nos ayudan a obtener los resultados que queremos o nos limitan a obtener los resultados que queremos. Tristemente, muchas personas no saben esto y no saben que todas estas grabaciones están a nivel del inconsciente y si no aprendemos a trabajar todos estos circuitos, aprender a modificar todas estas grabaciones que están a nivel del inconsciente, pues va a ser muy difícil lograr cambios importantes. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero que todo a que te eduques, a que aprendas qué es la mente inconsciente, cómo funciona y que aprendas cómo modificar esos patrones. Paula, en Coaching sabemos y en PNL que las historias son poderosas, las metáforas y por supuesto los ejemplos. Así que yo le invito a que nos regale uno de esos ejemplos, una situación específica que sea cotidiana, que sea del día a día de una persona y que a veces lo podemos afrontar o de buena manera del inconsciente o por el contrario empezar mal el día. Te voy a poner un ejemplo muy típico. Resulta que yo me acuesto... Volvamos a empezar, si me olvido. Ya. Sí, Juan, mira, te voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Resulta que suena el despertador, son las cinco y media de la mañana, suena el despertador y yo digo algo como ¡Ay! ¡Qué pereza! ¡Ya amaneció! Pero el inconsciente, que es el 95% de nuestro cerebro, cumple tres características. Es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Mira qué importante, literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Entonces con esta expresión que acabo de hacer, que pereza ya amaneció, mi inconsciente dice, sí señor, pereza. No analiza. Él no analiza, a ver, por qué tienes pereza, Paula, mira que tú eres una persona exitosa, mira que tienes un trabajo, tienes algo... para nada. No tiene sentido del humor. Si de pronto tú lo dijiste porque ya... Es un dicho que ya lo tienes tan incorporado que lo haces de manera automática. Ni siquiera analizas qué es lo que estás diciendo. Él no analiza. Si lo dijiste charlando o como sea. Entonces él dice, sí señor, pereza. No analiza, no tiene sentido del humor. Inmediatamente genera una bioquímica en tu cuerpo que hace que sientas pereza. Controla, el inconsciente controla tu hígado, páncreas, riñón, intestino, todo tu sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué hace? Produce toda esa bioquímica y no tienes... no llevas un minuto de haberte despertado. ¿Y qué crees? ¿Que la conducta cómo va a ser? Ay, otro ratico. O, ay, cinco minuticos. Ay, no, no me lavo el pelo para no tenerme que cepillar. O, aunque no desayune. Entonces empiezo a tener conductas a nivel inconsciente de pereza. O los famosos baños de avioncito. La salita hacia el motorcito y me voy a trabajar. Bueno, es un chiste. Pero, ¿qué pasa? Empiezo a tener conductas de pereza. Y si me tengo que levantar con pereza, entonces me levanto. ¿Cómo se levanta una persona con pereza? Y de pronto por allá se machuca un dedo. Ay, vamos a suponer que no somos mal hablados. Ay, qué bruto. El inconsciente dice, sí, señor, bruto. No analiza. Sí, señor, no tiene sentido del humor. Si estabas charlando o lo que sea. Entonces empiezas a hacer torpezas. Entonces se te quedan las llaves, se te riega el café. Sales a las carreras porque te cogió la tarde. Y llegas al trabajo. No, pues, ¿cómo les parece? Me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué crees o qué crees tú que nos estás viendo en este momento? ¿Sería que sí se levantó con el pie izquierdo? ¿O sería que esa persona se programó con su pensamiento y su lenguaje? Esta mente inconsciente funciona exactamente como una computadora. Una computadora tiene un sistema binario que son unos y ceros. La mente inconsciente también tiene un sistema binario que se llama pensamiento y lenguaje. Entonces, acá la gran enseñanza, Juan, es pensamiento y lenguaje de calidad, vida de calidad. Pensamiento y lenguaje miserable, vida miserable. Así, tan literal como eso. Entonces, la invitación acá en esta explicación es que aprendamos a ser más vigilantes. A qué pensamiento y lenguaje estamos teniendo día a día. De calidad o de pobreza. Qué bueno, Paula, que ahondemos más en ese tema de cómo ese pensamiento y ese lenguaje que yo utilizo pues me genera una serie de procesos dentro del cerebro que finalmente liberan una cantidad de sustancias. O sea, podemos decir que el cerebro es una fábrica de químicos y que esos químicos pueden ser o muy buenos o muy nocivos. Entonces, explicamos esa parte de cómo el pensamiento influye sobre esa corporalidad. Si yo, por ejemplo, digo una expresión, qué flojera, qué pereza, inmediatamente el cuerpo a nivel inconsciente y de manera automática, en piloto automático, responde. Entonces, mi cuerpo hace esto. Inmediatamente el inconsciente produce todos esos bioquímicos que hacen que yo tenga esa corporalidad. Por eso nosotros, hay una técnica de programación neurolingüística súper sencilla que la llamamos caminata de excelencia, ¿correcto? Entonces, cuando yo tiro mis hombros hacia atrás, estoy caminando con excelencia. Mientras que si yo me mantengo en esta posición, es una posición de no excelencia, es una posición que hace que me deprima. Por eso, cuando tú ves que cuando las personas se deprimen o te van a contar una historia que les pasó triste o lo que sea, la persona está en esta posición. Y entonces, ¿cómo le parece, Juan? ¿Qué es que me pasó esto y esto? Entonces, la persona está en esa posición. Si tú le dices a esa persona, ah, bueno, ahora lo que me estás contando, ponte así, tira tus hombros hacia atrás y cuéntamelo, y cuéntame eso que te está pasando, la persona no te lo va a contar de la misma manera como te lo había contado al principio. Entonces, mira cómo la corporalidad también influye a que tengamos ese tipo de pensamientos. Bueno, entonces ya nos quedó muy claro, Paula. Que el cerebro es poderoso, que la mente inconsciente domina gran parte de lo que pasa con nosotros y que por eso hay que tomar control de nuestra vida. Ya sabemos que esos circuitos neuronales, sobre todo cuando son limitantes, hay que modificarlos. Entonces, a ver, vamos a contar cómo es que se hace. Mira, Juan, en nuestros seminarios, por ejemplo, lo que hacemos es una metáfora viva donde invitamos a la gente a que se ponga sobre dos sillas, algo que mucha gente conoce, se pone en medio de dos sillas donde el cuerpo le queda flotando, ¿cierto? Entonces invitamos a la gente, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Y muchas personas a nivel inconsciente inmediatamente se dispara el circuito, no soy capaz, no, pues, ¿cómo voy a hacer yo eso? No, estoy muy gordo, no, es que estoy muy pesado, no, es que sufro de la columna. Empiezan a sacar cantidad de disculpas para no hacer el ejercicio. Eso es una creencia limitante. ¿Cómo hacemos para cambiar esa creencia limitante? Muy sencillo, le decimos a la gente, bueno, ok, como ya sabemos que el inconsciente se programa con pensamiento y lenguaje, simplemente le decimos, di tres veces, si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Y también lo utilizamos, pues, los tres canales de comunicación, que eso es otro tema, Juan, de PNL. Y con eso, ¿qué hacemos? Ayudamos a que la persona construya un circuito neuronal paralelo. Es lo que nosotros llamamos circuitos paralelos. Un circuito que es limitante, instalamos un circuito posibilitante y lo que hacemos es que ocurre como, digamos, por decirlo así, una sinapsis o un circuito paralelo. Y el inconsciente, ¿qué va a hacer? Va a escoger siempre la mejor opción para nuestra supervivencia. Entonces, nuestro cerebro siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que si nosotros no aprendemos a poner opciones mucho mejores, pues, él no tiene con qué trabajar. Él trabaja de acuerdo con los archivos que tiene instalados en su cerebro. Entonces, para resumirte esta parte, si te ves, por ejemplo, con miedo frente a algo, si crees que no eres capaz de hacer algo, simplemente repítete a ti mismo, si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Y hazlo tres veces. Y vas a ver como tu mente inconsciente, como no tiene sentido del humor, no analiza y es literal, él simplemente va a hacer lo posible por producir los bioquímicos para que seas capaz de enfrentar esa situación. Eso es una técnica muy sencilla, repetirse tres veces, si puedo, es fácil y lo voy a hacer, si puedo, es fácil y soy capaz, si puedo, es fácil y lo hago, en fin, dependiendo de lo que la persona quiera. Es una técnica súper sencilla que lo pueden aplicar los adultos, los niños, cuando el niño no quiera hacer la tarea. Bueno, vas a repetir tres veces, si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Y el niño empieza, si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Vuelvelo a repetir, entonces, si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Vuelvelo a hacer, si puedo, es fácil y lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué tres veces? Porque en la primera dudo, en la segunda como que, y en la tercera el inconsciente dice, listo, lo vamos a hacer. Entonces, es una pequeña herramienta que pueden empezar a utilizar desde ya. Si puedo, es fácil y lo vamos a hacer. Entonces, esa programación, obviamente, es posibilitante y contrarresta ese pensamiento que sea limitante. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.